Tener una huerta en casa es una tarea muy útil en la que volvemos a una antigua costumbre, la de cultivar. Además tiene varios beneficios, podemos hacerlo en familia, es más económico y todos los alimentos que cosechemos van a ser orgánicos. Hoy en Después Vemos te mostramos cómo se hace una huerta en casa. Ya estamos con Horacio García de Huerta en Casa. Gracias por recibirnos. Están trabajando, como pueden ver. Bien, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Primero, que es posible tener una huerta en casa. Sí, obvio. Pero qué es lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que saber y cómo hacerla. Bueno, lo primero es tener ganas y dedicarle unos minutitos por día nada más. Es muy fácil. Y bueno, espacio. La gente se asusta mucho con el espacio, pero con un metro cuadrado o menos, en unos cajoncitos, ya podés empezar tu huerta en un balcón o en cualquier espacio. Y bueno, lo que sí no podemos modificar es el sol. Ese sí tenemos que tener unas horitas, tres, cuatro horitas de sol por lo menos. Bueno, contame qué tenemos acá. Acá tenemos una huerta elevada de las que hacemos. Tiene como una... Tiene unos drenajes. Está cubierta con nylon para proteger la madera. Eso es fundamental, ya que acá va a estar siempre húmedo. Bien. Y tiene unos drenajes para desagotar el exceso de agua. Ya está pronto para ponerle tierra esto, ¿no? Sí. Vamos a empezar a ponerle. Que la tierra es otra cosa fundamental, ya que es la comida de las plantas y tiene que ser una tierra preparada. Bien. Acá tenemos unas bolsitas. ¿Es preparada? ¿Aquí hay una mezcla? Ay, ay, sí. La tierra tiene... Esta tiene turba, tiene un poco de abono de caballo y cama de caballo. Después también le vamos a poner abono de gallina disecado, que nosotros ya lo conseguimos preparado. El abono de gallina es el mejor abono animal para las huertas. Es una bomba. Y está. Ahora tenemos que poner la semillita y después que crezca y poner el plantín para hacerlo a la huerta. ¿Vamos? Vamos. Acá tenemos una almaciguera. Que esto se consigue, se compra en algún vivero o se puede usar mismo donde vienen los huevos o vasitos. Se puede reciclar cualquier recipiente. Tiene la misma tierra que... Sí, tiene que ser la tierra bien finita. La idea del almaciguo es poder anticiparse un poco a la huerta porque el almaciguo lo podés tener bajo techo y más controlado. Y es una manera también de asegurar las semillas. Porque si lo dejamos, si lo sembramos directo de semilla en la huerta, pueden venir los pájaros. Siempre la semilla va enterrada el doble del diámetro que tiene. Esta, como es chiquita, va con poquita tierra por arriba. Y después regarla y sol, hasta que no crece el plantín, no es necesario. Lo necesario es la humedad. Porque la semilla ya tiene todo para... Todos los nutrientes para salir. Y después sí, la tierra es para cuando ya es plantita, ahí empieza a comer y ahí necesita el sol. Nos vamos a hacer de cuenta que pasaron los días. Claro, ahí va. ¿Y dónde tenemos? Acá tenemos lechugas. Esto fue hecho hace un mes y pico, más o menos. Acá, con esto, ya te asegurás una buena planta. Y aparte le podés dar las distancias correctas a la hora de plantarla en la huerta, que es lo que vamos a hacer ahora. Perfecto. Ahora llegó lo más lindo. Sí, lo más lindo. Pero, ¿qué teníamos que tener en cuenta y cómo se hace todo? Ahí va. Esto se puede plantar así nomás, pero lo más conveniente es diseñarlo para asegurarnos una buena producción y que la huerta tenga éxito. Hay varias diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Una es la distancia entre las plantas, para que tengan su espacio, para que crezcan bien. Si las apretamos no van a poder prosperar. Después tenemos el tema de las asociaciones favorables y desfavorables. Hay plantas que se llevan bien con unas y plantas que se llevan mal. Entonces está bueno, claro, ponerlas al lado. Y eso es según por dónde toman los nutrientes, por las raíces. Depende de si las toman de muy abajo o muy arriba. Por un tema de olor, poner las cebollas. Siempre son grandes repelentes de insectos. Cebolla, puerro, cibulet, ajo. En la huerta lo que mejor conviene es que haya diversidad. O sea, que haya flores, que haya aromáticas, que haya lechugas, que haya un poco de todo. Y bien combinado, para garantizar una huerta sana. Y también hay que tener en cuenta que las alturas de las plantas. O sea, prever lo que va a crecer cada planta, para que no se hagan sombra entre ellas. Y ahora lo que falta siempre después de plantar es pegarle una buena regadita. Siempre hay que tratar de imitar a la naturaleza lo más que se pueda. Entonces, por eso es fundamental el lluveiro, para que caiga bien suavecito. Y no un chorro, un manguerazo fuerte que aplaste la tierra o rompa alguna planta. Horacio, acá tenemos una huerta un poco más avanzada, porque es momento de hablar del mantenimiento. Sí. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Cómo la vamos a mantener? Bueno, el mantenimiento también es muy fácil. Tenemos que tener esta herramienta, el rastrillito, que es fundamental. La carpidita, digamos, la movida de tierra es fundamental, con cuidado alrededor de las plantas, porque para no dañar las raíces. Pero es una manera de oxigenar la tierra, que es una parte importantísima del mantenimiento. Es la más importante, digamos. Sacarle los yuyitos, sacarle las hojas feas y regar. Bueno, ahora en invierno, los horarios, es mejor alejarse un poco de la mañanita y de la tardecita, y en verano al revés, acercarse a la mañanita, alejarse el mediodía, digamos, por el calor. Porque evapora el agua y aparte calienta la tierra y las raíces. ¿Esta huerta qué tiempo tiene? La primera, la que armamos nosotros, y esta qué tiempo tiene. Esta huerta tendrá un mes y medio, sí, un mes, sí, al implantarla en plantines, ya a los 20, al mes, ya podés empezar a cosechar. Así que, sí, si todo, si tiene las condiciones óptimas y buen sol, crece con esa velocidad. Dijiste cosecha y me diste el pie, nos queda el último paso. Sí, el último y el más lindo, así que vamos por ahí. Lo primero que tenemos que saber es cuándo es momento de cosecha. ¿Qué tiempo pasó para...? Y estas ya son medias viejas, pero todo lo que es de hoja, al ponerle en primavera, en otoño, al mes, al mes, sí, mes y medio, ya están prontas para empezar. Y aparte no hay que esperar a que sea una hoja gigante, como las del super, viste, o las de la feria, porque los chiquitos siempre tienen más nutrientes y más gustos, o sea, es mejor a veces cortarlas en chiquito y aparte cuando vos la cosechás, la planta le das más fuerza, es como el pelo, cuando lo cortás viene con más fuerza. En las hojas es eso, después en los frutos, como la berenjena, la berenjena se cosecha inmadura, entonces vos, cuando tenga un tamaño, a esta le falta un poco de tamaño, cuando tenga un tamaño adecuado, un poquito más grande, vos la tenés que tocar y si está todavía un poquito blandita, está pronta para cortar y se cosecha acá. Esta la vamos a dejar que... Sí, no vamos a arruinarla, que no, que le falta un tiempo. Sí, sí, sí. Después, bueno, los tomates, por el color, por el rojo, lo mismo que los morrones, podés cosechar los verdes o rojos. El verde lo sacás antes, obviamente, que todavía no maduró, que es exquisito para comer crudo en ensaladas. Los puerros, que según el diámetro, este está medio flaco todavía, y esto se arranca entero. Y es clave, ahí va, usar las dos manos como yo estaba usando para cosechar, porque si no estamos poniendo las acelgas en una, cinchando la planta, entonces, o con una tijerita o con la mano, con una mano agarrás la planta y con la otra le sacás las hojitas de afuera. Y siempre está bueno tener un recipiente, en este caso es un sombrero, para ir poniendo la cosecha y que te caen las dos manos libres, no tener en una mano así las cosas y ir sacando, porque ahí podés romper la planta, que no es la idea. Y bueno, cosechar es el fin de la huerta, es lo más lindo de todo, y a veces a la gente le cuesta cosechar, porque dicen, ¡ay, está tan divino! Le da cosa, le apena. Pero es el fin de la huerta y de las plantas, así que aparte le da, como te decía antes, le da fuerza, le da vida a la huerta y es fundamental y es lo más lindo, después hacerte la ensaladita o la tarta de puerro, lo que sea. Primera, la pascualín. Sí, exacto. Yo creo que está todo, que estamos en condiciones de decir que hoy aprendimos cómo se hace una huerta.